Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este programa con nombre y apellido por el canal 57 de Telecontacto. Aquí estamos y vamos a compartir las informaciones, muchas cosas de que hablar, muchas cosas que comentar, muchas cosas que vamos a presentar esta noche con nombre y apellido. Yo soy Orlando Reyes y quiero darle las gracias a papá Dios por permitirme llegar a esta hora y a este canal, por permitirme llegar a cada hogar dominicano. Gracias papá Dios por darme la vida. Aquí estamos y vamos a compartir las informaciones. Aquí estamos. Llegó agua. Hay agua. Atendieron nuestro llamado y agilizaron. En este caso, la avería que había supuestamente ahí en Corazán. Pero lo importante es que ya una gran parte de Santiago está recibiendo agua. En este caso, tenemos que dar la gracia al ingeniero Andrés Burgos. Por los ingenieros, ¿verdad? Porque Duramos dos días Planteando el problema De lo que está sucediendo aquí en Santiago Corrigieron el problema También hay que decirlo También hay que decirlo Resolvió el ingeniero Andrés Burgos De Corazán Repito Una gran parte de Santiago hay agua Ya No estamos comiendo mierda Ni hueliendo mierda Estamos bañadito Entonces Eso es lo que tienen que hacer las autoridades Donde Donde Se registra Una queja Generalizada Lo que hay que resolver el problema Y así el Puso el vocero del pueblo El defensor del pueblo Por eso yo digo a todos ustedes Que me hagan llegar las quejas Y la denuncia No tengan temor No tengan miedo Porque nací para decir la verdad Duela quien le duela Pesele a quien le pese Y caiga quien caiga Cuando ustedes Escucha De que por X razón Haga un comentario Sea positivo O negativo Óigame Pueden estar tranquilos Que es diciendo la verdad Porque siempre Estoy apegado a la verdad Y cuando tengo que defender a alguien Y cuando tengo que defender a alguien Lo defiendo Y cuando tenga que Pegar el elástico También le pego el elástico Yo soy así Cuando yo entiendo Y yo investigo algo Y ustedes me ven Hablando O haciendo un comentario Préstenle mucha atención Que yo no soy de los periodistas Que están en un escritorio En una oficina Esperando Que le den una información Usted me da la información Pero yo salgo Investigarla Para que Para no faltarle respeto Y hablarle claro A millones y millones De personas Que hasta ahora están conectados Con este programa Con nombre y apellido Yo no le fallo Mientras Dios Me tenga vivo No le fallo Yo defiendo a este pueblo Y critico las cosas malas Pero las cosas buenas Hay que decirlas Eso es así Pero nada bien Tenemos agua Quizás no En el municipio entero ¿Verdad? Pero Pero por lo menos Una gran cantidad De personas Que llamaron De los diferentes barrios De aquí de Santiago Hoy Ya están recibiendo El agua potable Ya pueden bañarse Ya pueden lavar Ya pueden ir al baño Ya pueden limpiar Ya pueden cocinar Ya pueden tomar agua Eso está bien Bien ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Talento Bueno Pero hay que Para poder dar la noticia Mientras tanto Lo que Se prepara la noticia Porque hay un Pequeño inconveniente Con el internet Vamos nosotros A seguir conversando Con el pueblo Mire Haz dos casos Que están pendientes Y yo sé Que a raíz De los videos Que yo presenté Anoche Con relación Al médico Muchas personas Reflexionaron Y yo sé Que pensaron Oh Pero Este médico No estaba En su cabal Este médico Incluso De acuerdo A las informaciones Este médico Desde que sale De las clínicas Es para un colmadón Que él es socio Y dura Abierto Hasta la tanta De la noche Violando El toque De queda Y sale Todos los días En estado Embriague De ese negocio Ese médico O sea Él como profesional Debe corregirse Un poco Porque Él debe ser Un ejemplo En el país Porque es un galeno De la medicina Y un doctor Que tenga Problemas Con El alcohol De esa naturaleza No puede Estar ejerciendo La medicina Porque es un peligro Porque En cualquier momento Puede estar Resacado Omanecer Resacado Y presentárselo A una emergencia Y pueda pasar Cualquier cosa Muy lamentable O sea No estoy Defendiendo Esos policías No Porque En cierto Modo Ellos debieron De actuar De otra Forma Los policías Aún Teniendo Conocimiento Que ese Médico Estaba Pasado De alcohol Pero También La asociación Médica De Santiago Debe Respetarse También Digo que debe Respetarse Salir Hacer Protesta Para dar Apoyo A un médico Que ha Violado Un decreto Presidencial Y ha Violado La ética De la medicina Porque Y en la forma Como él se Comportó Es una Vergüenza Para que Ejerce La medicina Esa Profesión Entonces Hay que Respetarse Hay que Respetarse Un exceso De los policías Quizás Pero estaban Cumpliendo Con su Deber Esos Miembros De la Policía Nacional Un exceso Sí Pero estaban Cumpliendo Con su Deber Porque si Usted No anda En una Emergencia Usted Después Del toque De queda Usted Anda mal Porque usted Puede Violar El toque De queda Porque usted Anda Ejeciendo La medicina Usted Lo que Este Borracho En estado Embriaguez Que ha Tomado Mucho Rock Mucho Alcohol Como digo Una cosa Digo La otra También Es el Ejeciendo Que usted Como Como Médico De una Pretigiosa Clínica De aquí De Santiago Le da A su Paciente ¿Eh? ¿Qué Confianza Le puede Tener Un paciente A usted Como Médico Cuando Usted Está Exhibiendo Una Conducta Muy Negativa Ante La Sociedad El que Ejece Una Profesión En este Caso Como La Medicina Debe Ser Una Persona Óyame Sobrio Está Bien Que Usted Se Tome Su Trago Socialmente Tranquilo Con su Familia Con un Amigo Pero Algo Pero No No En Esas Condiciones Usted Salir A Las Calles A Desafiar A Quien Usted Encuentre Por Delante Porque Usted No Está En Sus Cinco Cabales Es Una Vergüenza Y Eduardo Ariel Suero En El Presidente De Los Médicos Debe Respetarse También Y Investigar Primero Investigar Primero ¿Qué Pasó? ¿Por qué Pasó? Usted Recuerda Que Solamente Se Presentó Un Solo Video El Video De La Llegada Pero Los Otros Videos No Se Habían Presentado Y Yo Lo Presenté Anoche Porque No Es Solamente Acabar Con La Policía O Acabar Con Un Médico O Acabar Con Un Periodista O Con Un Ciudadano Vamos A Escuchar Las Dos Campanas Como Es Este Caso Yo Creo Y Entiendo Y El Pueblo De Entender De Que El Médico Estaba Faltando A La Verdad De Que El Médico Le Faltó El Respeto A Las Autoridades Porque Llega Un Momento Que Esos Policías Trataron Verdad De Buscarle Una Solución A Ese Conflicto O Ese Atropello Como Quieran Llamarle Pero Él No Se Dejó Porque Él Estaba Con Una Cantidad De Al Al En El Cuerpo Que No Permitió Que Nadie Le Hablara Porque Él Ofendía A Todos El Que Se Le Acercaba A Él Es Tan Tal Que Los Presos Que Estaban Destenidos Junto Con Él Le Fue Encima Hubo Una Trifulca Ahí Porque Él Al Estar En Estado De Embriague Él Se Sentía Un Super Hombre Se Sentía Como Superman Como El Hombre Increíble Se Sentía Ese Galera De Que Él Toma Mucho Alcohol Y Hay Otras Cosas Que No Lo Voy A Decir Por Respecto A Su Investidura De Médico Y Como Profesional Que No Lo Voy A Decir Mejor Prefiero Quedarme Callado Porque Respeto Al O Galeno De La Medicina Pero Sería Ridículo De Que Sagan A Protestar Los Médicos A Defender Un Doctor Que Ha Violado Un Decreto Presidencial Y Ha Violado La Ética Profesional De La Medicina Entonces Si Apoyamos Ese Tipo De Acciones Este País Se Jodió Este País Se Jodió Porque Ahorita Señores Los Policías Serios No Van A Querer Trabajar Entonces Los Delincuentes Se Van A A Aprovechar De Esa Dibilidad De Los Miembros De La Policía Y Entonces Los Delincuentes Se Van A Apoderar De Nuestro País Un Médico No Sela Patrullar Un Médico Salva Vida Claro Que Si Le Sabe La Vida A Usted Pero Usted Tiene Que Pagar No Es Gratis Y Más Si Es Una Clínica De Prestigio Aquí De Santiago O Del País Eso Es Así Porque Que La Sociedad Andamos Mal Señores Estamos Mal La Sociedad Esto De Corregirlo Y Es Como Dijo El Presidente De La República Luis Abinader Nadie Absolutamente Nadie Está Por Encima De La Ley Ni Si Si Quiero El Presidente De La República Está Por Encima De La Ley Oye Esto Es Así Nadie Está Por Encima De La Ley No Hay Rango Que Esté Por Encima De La Ley No Hay Médico No Hay Periodista No Hay Ingeniero No Hay Abogado No Hay Jueces No Hay Diputados No Hay Senadores Nadie Absolutamente Nadie Está Por Encima De La Ley Ah Porque Yo Soy Fuera De Atac Tengo Derecho De La Ley No Se Equivocó No No Entonces Esa Era Situación Con Relación A Este Caso De Este Médico O Del Caso Que Paso Vamos A Respetarlo Sería Una Vergüenza Que Ustedes Hagan A Defender Alguien Que Ha Violado La Ley Que La Trajo El Silencioso Giovanni Veamos Mamá Y ¿Cómo Se Llamas La Mamá Suya Adiós Adiós ¿Cómo Ustedes No Van A Saber La Viajo Para Una Francita Blanco Nonita Nonita Que Le Dicen Nonita ¿Y Usted Cómo Se Llamó Adiós Bartasar A Mercedes De Bachen ¿Cómo? Bartasar A Mercedes De Bachen ¿Y Cuánto Hermano Tienes Tu Hermano Daba Tendía Uno Y Se Murió ¿Y Su Hijo? ¿Cuánto Te Tiene Hijo 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 ¿Dónde Viven? Ahí mismo Se Hijo Hijo ¿Cómo Se Llaman? Hay una Se Llaman Irene Irene La Que Se Cazó Con Nuestra Fui Hijo De De Cosas Irene Como Su Humano ¿Cómo Fue Irene Que Irene La Conocen Ustedes Como Su Humano Ok ¿Y Cuales Más Hijas Tiene Usted Hijo Hijo Todita Hay Cinco Más Si ¿Y Esa Casa De Quién Es Donde Usted Vive Donde Yo Vivo Si Esa Casa De Una Casita Ahí Tenían Una Casa Grande Y La Tuvieron Que Lebar Atay Y Entonces Echieron Una Chiquita ¿Y Con Quien Usted Vivía Ahí Yo Vivo Con Dos Hijas ¿Con Dos Hijas Vivo Usted Con Dos Hijas ¿Y Cómo Se Llaman Así Hijo Irene No Este Ahora No 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 Tain Cuidado Son Dos Que Viven Ahí Ok Pero Ellas Se Van Se Van Trabajar Y Viendas De Doche Ok Y No Se Oye Ya Y Quien Le ayudaba Que Comer A Usted Este Café Ah No Pues La Mañana Me sacó El Papá De Los Hijo Plátano Y Después Las Doce Se Compró Una Comida Allá De La Sobrina Mira Ok Para No Tener Tanto Trabajo Y Usted Nativa De Ahí Del Ingenio Si Nativa Nativa Nací Ahí Ok Como Se Llamaba Y Papá Suel Félez Félez Ok Y Como Usted Se Siente Ahora Mimo Yo Me Siento Bien Ok Si Yo Me Siento Lo Único Que Me Siento Y Eso Va Se Al Paso Y Me Lo Quitar No Tengo Aquí Como Me Caí De Ese Lado Ahí De Ese Lado Hay Un Caso Que Pasó En Cien Fuegos Que Vamos A Detallarlo Ahora También De Uno Que Mataron Ahí En Cien Fuegos Vamos A Dar Detalle Vamos A Hablar De Este Caso Un Caso Que Debe Prestarle Mucha Atención De Este Caso Aproximadamente En hora De la Mañana A un Mensajero De un Colmadón Lo Encañonaron Y le Quitaron Su Motor Dame Para Acá Ven Dame Para Acá Con Le Quitaron Su Motor Lo Encañonaron Lo Encañonaron Que Pasa Cuando Encañonan Cuando Encañonan Ese Joven Que Le Quitan Su Motor Que Pasó Ahí Que Él Pone La Denuncia Ese Joven Él Pone Su Denuncia De Ese Motor Que Fue Sustraído ¿Dónde Está La Pepa? Es Que Usted Dile Jorna Que Ponga Eso Ahí Y Un Muchacho Que Está Ahí También Parado Entonces Le Quitan Su Motor ¿Qué Pasa? Que El Motor Que Le Quitaron Tiene El GPS Tiene Un GPS Y Donde Quiere Que El Motor Está Da La Señal Del GPS La Policía Anda Detrás De Ese Motor Y Atrás De Estos Supuestos Delincuentes Que Encañonaron Ese Mensajero O Ese Delivery ¿Verdad? Para Sustraerle Su Motor Se Lo Quitaron A Punto De Pistola Como El Motor Tiene Un GPS Da Señal De Que Está En Cien Fuegos Porque Se Indica Las Calles Y Todo Ahí Oigan Bien Cuando Da La Indicación De Que Está En Cien Fuegos Una Patrulla Que Tiene El Caso Del Departamento Del Dicrin Se Presenta Donde Están Los Tipos Con El Motor Ahí Se Armó Y Titingó Entonces Porque De Acuerdo A Las Informaciones Del Joven Que Le Quitaron El Motor Los Tipos Andan Armados Con Pistoles Y Revolves Lo Que Dice Él Cuando Llega Esa Patrulla Ahí Se A Cae Uno De Los Dos Muertos El Otro Se Escafó Pero Que Pasa También Blast El Evidente Es Una Historia Hay que Ser Un Investigador Para Esto El Compañero Del Que Murió Tiene Varias Querellas Varias Orden De Arresto Supuestamente Por Atraco O sea Que No Son Angelito Pero Ustedes Saben Que Para La Madre Para Los Familiares Cuando Se Ve Una Situación Así No Hay Hijo Malo Eso Es Así Eso Yo Lo Entiendo No Se Ha Descargado Todavía Entonces Que Paso Los Familiares Reclamando Fueron El Destacamento De Cienfuegos A Lan Que Un Un Gracias.